Saludos mi gente, bendiciones. Hoy haremos una travesía por 16 lugares raros y diferentes para turistear en Puerto Rico. Comenzamos en los aviones de Barranquitas, como 5 aviones de pasajeros transportados a nuestras montañas. Eran un antiguo restaurante que comías dentro de los aviones. Puedes entrar y caminar dentro de ellos y tomarte bellas fotos. Definitivamente una experiencia para vivir. Seguimos en Luquillo y el árbol corazón que sangra. No lo creíamos cuando nos lo dijeron y no fue hasta que lo vivimos. Un árbol que tiene un gigante corazón en el medio y su corteza sangra, como ven ahí. No sabemos cómo explicarlo, pero ahí está el árbol corazón que sangra. Llegamos a Guada y a una pirámide. Sí, lo estás viendo bien, una pirámide en Puerto Rico. Una exacta réplica de las pirámides de México. Se dice que su dueño la construyó como tumba para cuando muriera. Está a pasos del centro de pueblo y la pueden visitar en los fines de semana. La pirámide de Aguada. Continuamos en Utuado y los sofás de Caonillas. Dos gigantes sofás hechos de piedra blanca a la orilla del río. Están situados en el río Caonillas y perfecto para tomarse unas fotos brutales. Aproximadamente 30 minutos caminando y llegarás a los sofás de Caonillas. ¡Brutal! Visitamos San Germán y sus túneles subterráneos. Una de nuestras mejores experiencias. Millas y millas de túneles que corren debajo de todo el pueblo. Son túneles de riego de agua y contactando al municipio los podrán visitar. Los túneles subterráneos tenebrosos de San Germán. Llegamos a Tillo y el muerto vivo. Así como lo oye, un muerto vivo. Este pintoresco personaje compró su ataúd y le encanta dormir en él. Dice que se lo quiere disfrutar antes que se muera. Todas las semanas se mete unas horas a dormir en su bello ataúd. El muerto vivo. Continuamos en Lares y la Cueva Pajita. Una gigante cueva en el patio de una casa que era la discoteca más grande de Puerto Rico en el pasado. Para la música del merengue y los boleros caben aproximadamente 2.000 personas. Y también el gobierno federal la proclamó refugio nuclear por la forma de su techo. Llegamos a Isabela y los túneles de riego. Una aventura que te tiras en balsas inflables y flotas por dentro de los canales y túneles pasando tres pueblos. Cruzas 22 túneles y dura aproximadamente 2 horas y 30 minutos. Es como una atracción de Disney World en Puerto Rico. Ahora estamos en Rincón y el Bote de Millán. Un bote completo en el patio de una casa y en la misma playa. Esta familia pescadora decidió construir este hermoso bote. Una preciosidad de lugar y accesible para todos. Este es el Bote Millán en el pueblo de Rincón. Y en Quebradillas está la Cantina Cluster. Único museo en Puerto Rico de cosas del viejo oeste. Y con su sheriff y todo encontrarás todas las cosas de los vaqueros. Y hasta una cárcel en su interior tiene. Compartirás con su sheriff y disfrutarás al estilo del viejo oeste. Llegamos a Aguadilla y el avión en el patio. Un gigante avión de pasajeros se encuentra en el patio de una casa. Podrás entrar hasta adentro y llegar hasta la cabina del piloto. Una experiencia única sentarse en la cabina y jugar con los controles. Este es el avión en el patio en el pueblo de Aguadilla. En Quebradilla se encuentra el Pirata en Piedra. Una bella escultura en el barrio Charcas, en el lado de una montaña. También hay un gigante barco, una sirena y otras esculturas. Definitivamente un lugar preferido para los niños. Este es el Pirata de Quebradilla. Llegamos a Yabucoa y la Piedra Guareta. Nadie se explica cómo esto pasó. Pero verán una gigante piedra redonda, partida perfectamente por el mismo medio en la brilla de la playa. Es inexplicable, pero ahí está. La Piedra Guareta del pueblo de Yabucoa. En San Sebastián y la Cueva Submarina de Gozalandia. Solo para los atrevidos. Te sumerges como 5 segundos y llegas a una cueva submarina. Solo caben como dos personas, pero es una experiencia única. Aguanten la respiración y pa' la Cueva de Gozalandia. Seguimos en Lares y las ruinas de la Rambla. Impresionante y bella estructura bajo tierra que albergaba la primera embotelladora de agua manantial de Puerto Rico. Una pieza de la arquitectura y nuestra historia. Esta es la Ruinas de Ramblas en el pueblo de Lares. Seguimos en Isabela y la verdadera Cueva del Indio. Entras por ese boquecito y llegarás a una cueva grande con un manantial en su interior. Solo la pueden visitar cada dos años, ya que la marea sube y no permite la entrada. Esta es la Cueva del Indio en Isabela. Compartan estas bellezas y a tu brisear se ha dicho ¡Ay Dios mío!